De las flores del jardín De mi encantada Margarita Voy a ver si acaso puedo Cortar con mis propias manos Por supuesto a mi concepto La que más me simpatiza Ya la traigo impresa en mi alma Como un bello relicario En un sueño me melezo Yo soñé tus ilusiones Parece que alguien me dijo Ven acá yo soy tu amada Insensato al despertar Yo pensaba en tus acciones Y pedí entre mis plegarias Que tu amor no me engañara Desde entonces he sufrido Un dolor tan cauteloso Que me agita el pesaroso Parasismos de la muerte Y tú al verme padecer En un sufragil tan penoso No tendrás duda que te amo Deberás de convencerte Me engrandezco de manera Al mirarme de tu lado Disfrutando de las glorias Que me brinda el bello excepto Ahora si cuando Dios quiera El mandarme algún regalo Muero triste por dejarlo Pero si voy satisfecho Si por suerte viene otro A brindarme su visita No permita separarte De mi lado antes que muera Hasta ver que se me arranque De una vez toda mi vida Irás pronto a disponer De un subterráneo bajo tierra Viva todo el auditorio Y el encesto femenino Que conviene a petición Para los hombres Aunque pobres Porque el rico en esta vida No hace gracia Con ser digno Que a rigor de su dinero Goza las mejores flores Yo cual pobre enamorado Sin que nada me engrandezca He tenido la grande honra De gozar de Margarita La endulcé con mis palabras A pesar de mis torpezas Yo dándole a comprender Que por ella daría la vida Se me hace muy pesaroso Separarme de vida mía Pero si llevo presente Los besitos que me dabas Pero si no puedo menos Adiós bella flor de un día Adiós gustos y placeres Que en un tiempo disfrutamos Sí Guzmán Suscríbete Salty